Uno de los grandes boxeadores en la historia de México fue Daniel Zaragoza, el zurdo de Tacubaya. Pasó, bueno, pues simple y sencillamente puso en alto la bandera de nuestro país en la década de los ochentas y noventas. Mi más bello recuerdo y mi peor recuerdo, convivir en el comedor con Adia Comanesci, con grandes deportistas a nivel mundial. Es increíble por estar peleando a medio gas, no estoy peleando a mi velocidad, me da un cabezazo a mi contrario. Han pasado 41 años. Hasta la fecha me llega a despertar ese malestar, esa tontería que cometí de no enfocarme a ganar esa pelea. Lo gané, pero no lo gané como yo hubiera querido. Todos los rounds sangré y en el séptimo round, cosas del destino. Cinco años antes me habían quitado la oportunidad de una medalla. Y ahora ese cabezazo me daba el título mundial por una nueva oportunidad porque me quedé sin dinero. Entonces yo tenía que forzosamente ganar nuevamente el campeonato de montaña. Levanto el teléfono, me comunico con el licenciado José Sulaiman y le pido de favor que me dé una oportunidad. Doy una de las mejores peleas de mi vida porque me preparé como loco y dan empate. Y gano el campeonato del mundo por el organismo más que por el WBC. Y pues es al que le tengo o siempre voy a tener agradecimiento de por vida.